La entrada ya impone bastante. Podéis ver las escaleras, una puerta aquí debajo. ¿Lo estoy sintiendo yo ahora? No hay nadie, ¿no? Puertas que se abren y se cierran, mafi. Es la única puerta de acceso, tío. Sí. Pasillo digno de verlo. Con una serie de puertas, una curva y una ventana. ¿Vale? La típica de una película de terror. Esa puerta estaba abierta de par en par, porque por ahí hemos pasado un millón de veces. ¿Está parada? La cámara de estándica que habíamos colocado aquí arriba está parada. Sí, seco. Yo me he girado y lo he escuchado. Sí, sí, sí. ¿Tú también lo has escuchado? Sí, sí. Y se apaga. Sí, sí. Se apaga. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 Gracias por ver el video.